El tren de Tenosique, el trayecto de Tenosique para acá arriba venía el tren despacio. Nos tardamos cuatro días y ahí es un puro tren. Aborté diez trenes para poder llegar a la arena. Igual es importante, entre más me acerco a la frontera, más me lo he ido. Había una muchacha que la madre la había corrido, la miré en la calle y le digo, date para mi casa, te voy a dar posada, la voy a posada. Ella tenía un marido que la maltrataba, entonces ella no quería ir con él, la venía a traer y él no quería ir. Entonces él, de ver que ella no se iba, me quemó mi casa. Me le mandó a meter juego a mi casa, yo perdí todo. Mis hijos quedaron desnudos, yo quedé en la calle y perdí todo. Soy una joven rehabilitada de pandillas y me tuve que ver en la obligación de salir de emergencia del país porque como yo andaba tatuada, entré a un proceso de rehabilitación a quitarme los tatuajes. Entonces los miembros de la pandilla se dieron cuenta de que yo me había quitado mis tatuajes y he empezado una persecución en contra de mi vida, tuve que verme obligada a salir del país. Entonces yo le dije, madre, yo no tengo nada que hacer aquí, te voy a perder todo. Solo la tengo a usted y a mis hijos. Yo tengo que salir, le digo, yo tengo que irme para el norte, yo sé que Dios me va a ayudar. El 2 de enero me dio la obligación de salir, solo pasé el 31 de diciembre y Pablo me llamó, me dijo, Cherry, nos vamos, si no te vas, te van a matar. Me salí de Honduras con 4 mil empiras en la mano. La voy a sacar adelante, usted y mis hijos, volver a hacer mi casa a través de la mano. Es difícil porque sabes de que estás dejando todo atrás. Yo tenía mi vida hecha, un trabajo con mis hijos, con mi esposo. Y sé que si me vine es porque ellos estén bien. Solo quiero que ellos estén bien. Sé que si estoy allá ellos pueden correr el riesgo que puedo correr yo. Igual es difícil porque entre más me acerco a la frontera, más me alejo de ellos. Que el tren que agarramos era tren de carro. Y viera que difícil, recorrí seis horas en ese tren, en ese tren no trae donde meterse uno, sino que lo hubiera ayudado en la parrilla. Yo me dolía aquí, yo metí la mano aquí, yo metí un pie aquí, yo me llevaba como a colocarme. Y yo ya no aguantaba, yo por último le digo, yo ya no aguanto. Bueno, nosotros tuvimos un problema con la policía estatal, nos bajaron del tren, nos dejaron en un lugar oscuro. Caminamos ocho horas, ocho horas por toda la calle. Y con sed, porque nos íbamos a pedir agua porque ahí nos miraban casas. Nos llevaron todo, todo se pudo en el tren, ropa y todo. Llevaron dos patrullas, nos levantaron en la patrulla. Entonces nosotros les preguntamos a unos de los que veníamos, los golpearon. A mí me rodaron las lágrimas, me rodaron. Pero así de repente, entonces me dice la policía, ¿y de qué lloras me eso? Entonces les digo, ¿sabes de qué lloro? No lloro, les digo, porque te tengo miedo o porque les tengo miedo. Lloro lo más porque sé que tengo en Honduras, tengo dos hijos, les digo, quieren sacar adelante y una madre que me está esperando. En todos los pueblos que hemos pasado, la gente sale a las orillas del tren a dar bolsas de comida, agua y todo. Vos vieras que bien, les digo, porque ahora en cada estación, casi en cada estación de tren hay una casa de inmigrantes. Hay un lugar donde vos sabés que vas a llegarle, que vas a descansar, que vas a comerle. Todas las casas de inmigrantes que hemos llegado, hemos sido tratados como seres humanos. Mi meta es solo ir por tres años, quiero volver a estar con mis hijos. Tengo la fe en Dios que voy a llegar y voy a conseguir un asilo. Y sé que en los Estados Unidos me van a dar ese asilo, porque tengo toda la documentación que necesito. Y si yo opto por un asilo, sé que puedo ver a mis hijos. Si yo opto por el asilo, los puedo traer a ellos. Sacar a mis hijos adelante, hacerle unos profesionales y de ahí regresar. Siempre he sido una mujer de convicción y de fe. Y yo le dije al Señor, Señor, si yo me voy, usted sabe que no tengo. Si yo salgo de Honduras y mira que no voy a llegar, mejor regréseme de Guatemala. Pero si estoy aquí, yo sé que por un propósito de él, estoy a 12 horas de la frontera. Y voy a llegar a Estados Unidos. Y voy a llegar a Estados Unidos. Y voy a llegar a Estados Unidos. Y voy a llegar a Estados Unidos.